atención mucha atención a esta noticia de última hora noticia de última hora en el reportero honduras informándoles relacionado a este tema de la trayectoria de la tormenta lisa sobre el atlántico damos a conocer cuál es el estatus actual de este fenómeno atmosférico que amenaza las islas de la bahía pronostican que lisa se convertirá en huracán durante el transcurso de esta noche o mañana temprano el centro de lisa pasará cerca o sobre las islas de la bahía de honduras este miércoles temprano y se acercará a belice ese mismo día por la noche la tormenta tropical lisa continúa fortaleciéndose y se pronostica que se convierta en huracán durante la noche sobre el noroeste del mar caribe y continúe intensificándose el miércoles mientras se acerca a belice según informó el centro nacional de huracanes de eeuu en su boletín de las 8 de la noche lisa se mueve con vientos máximos sostenidos cerca de 100 kilómetros por hora y fuertes ráfagas y se prevé que continúe esta tendencia pero disminuye a su velocidad de traslación durante los próximos días el centro prevé que la tormenta se moverá sobre las islas de la bahía en honduras este miércoles temprano y pasará cerca de belice en horas de la tarde el jueves llegaría sobre el sureste de méxico el martes en la noche lisa se encontraba a 280 kilómetros al este de islas de de la isla de roatán y a 460 kilómetros al este de la ciudad de belice el centro de estudios atmosféricos oceanográficos y sísmicos de honduras senaos informó que después del mediodía del martes las bandas nubosas asociadas a lisa empezarían a producir lluvias y chubascos débiles y dispersos sin embargo la velocidad del viento se irá incrementando en la noche la tormenta tropical lisa se encontraba a las 5 de la tarde del martes a 335 kilómetros al este de la isla de roatán en honduras y a 530 kilómetros al este de la ciudad de belice la tormenta se traslada a 24 kilómetros por hora el gobierno de guatemala cambió la vigilancia de tormenta tropical por un aviso de tormenta tropical para toda su costa del caribe el instituto nacional de sismología vulcanología meteorología e hidrología de guatemala insibume aseguró que continúa el monitoreo del ciclón que llegaría a su territorio como tormenta tropical para luego degradarse a depresión se pronostica una disminución en la velocidad de avance de la tormenta en los próximos días y según el centro nacional de huracanes el centro de lisa pasará el martes por el sur de las islas caimán se moverá cerca o sobre las islas de la bahía en honduras el miércoles temprano y se acercará a belice más tarde el día miércoles mientras tanto el gobierno de méxico emitió una vigilancia de huracán desde chetumal hasta puerto costa maya y un aviso de tormenta tropical desde chetumal hasta punta herrero el servicio meteorológico de méxico adelantó que se prevén lluvias muy fuertes en sitios de quintana roo donde se ubican populares centros turísticos como cancún y la playa del carmen los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 110 kilómetros por hora 70 millas del centro del ciclón el servicio nacional de meteorología de belice emitió en la tarde del martes la vigilancia emitió la vigilancia la tarde del martes emitió la vigilancia de huracán para toda su costa desde el norte de puerto barrios en guatemala hasta el sur de chetumal en méxico y emitirán una alerta similar esta noche para embarcaciones menores y se recomienda a los navegantes que hagan todos los preparativos necesarios informó el gobierno bueno y en honduras que está sucediendo la tormenta tropical lisa comenzó su proceso de fortalecimiento aumentando sus vientos y ráfagas por lo que el centro nacional de huracanes emitió el aviso de huracán para las islas de la bahía en honduras según el el último informe lisa ha aumentado sus vientos a 60 millas por hora ráfagas mayores a 70 millas por hora moviéndose a una velocidad de 14 millas por hora y una presión central mínima de mil milibares y su localización es de 16.3 norte y 81.8 oeste en ese sentido se emite aviso de huracán para las islas de la bahía en honduras para el miércoles y jueves se pronostican lluvias a lo largo de la costa norte de nicaragua y honduras acompañadas de vientos con fuerzas de tormenta tropical los efectos indirectos para los países de nicaragua el sur de honduras y el salvador para el jueves y viernes se espera el incremento de precipitaciones la comisión permanente de contingencias copeco determinó la noche de lunes decretar el nivel máximo de alerta para el departamento de islas de la bahía y alerta maría para cuatro departamentos de el litoral caribe se trata de los departamentos de gracias a dios colón atlántida y cortés el resto del país se mantiene en alerta verde las nuevas alertas se mantendrán por 48 horas a partir de las 11 y media de la noche indicó la dependencia estatal lo anterior a causa de la amenaza que representa la tormenta tropical lisa la que actualmente se ubica al suroeste de camaica los modelos numéricos del centro nacional de huracanes de decenados pronostican que existe una alta probabilidad que este sistema se convierta en huracán categoría 1 en las próximas horas esta es la situación que le damos a conocer desde el reportero honduras a esta hora de la noche cuando se marcan ya más de las 10 de la noche de este día martes les saluda el periodista alex espinal cuídense protégense tome las medidas de precaución desde la sala de redacción del reportero honduras hasta pronto tablante correspondiente